Mañana comienzan los campeonatos del mundo para la selección española y la prueba principal del día es la contrarreloj para los corredores U23 por la tarde. Pascual Montparler, nos explicas un poco cómo es esa prueba. Bueno, es una crono de 36 kilómetros, una crono con los primeros casi que 30 kilómetros llanos, incluso en algunos tramos picando bastante favorables, otros sobre todo en la salida. Una cosa que nos beneficia porque vamos a poder ir cogiendo ritmo poco a poco y entrar en la crono en perfectas condiciones. Una crono para rodadores en la que si cae al final hay un repecho de dos kilómetros y medio bastante duros, que nos va a romper muchísimo el ritmo, nos va a sacar de pulso. Y ya coronamos una bajada bastante peligrosa a la que nos metemos dentro de Ponferrade ya en el último kilómetro. Yo creo que es una crono que nos viene bien para los ciclistas que traemos. Dos ciclistas que son Mario González, un experto y Juan Camacho, debutante en la categoría. Cuéntanos un poco las posibilidades con estos dos corredores. Bueno, sobre todo vamos a intentar hacer un puesto muy bueno con Mario González. Mario González ya ha sido noveno en campeonatos del mundo de contrarreloj y esperamos estar más o menos a esa altura. Viene muy bien, muy entrenado, preparado desde hace un montón de tiempo. Y lo que buscamos con Juan Camacho es que coja experiencia, ciclista joven, de primer año, debutante en esta categoría y debutante en el Mundial de Sub-23. Ya corrió el año pasado el Junior con nosotros. Y lo que buscamos es que corra en casa, que no se nos ponga muy nervioso y dentro de dos años, como mucho, tener un tío para poder disputar esta modalidad. Y lo que buscamos es que corra en casa.